Doctor Jalife, a juicio del presidente Putin, después del fracaso del mundo unipolar, Occidente pretende imponer a otros países sus principios, convirtiendo el planeta en una especie de cuartel mundial. La pregunta es, ¿forma parte de este cuartel mundial que está construyendo Occidente el nuevo califato del siglo XXI y su yihad global contra los BRICS y contra Rusia y contra China? Sin duda alguna es uno de sus vectores. Hoy, a mi juicio, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa, la Tercera Guerra Mundial no va a ser como la primera y la segunda. No va a ser de trincheras, como en la primera, ni va a ser lanzando dos bombas nucleares, como lo hizo Estados Unidos, que es el único país que lo ha hecho, sobre Hiroshima y Nagasaki. Hoy ya la guerra es multidimensional y ya la estamos viviendo. La cuestión teobalcanizadora que maneja el Estado Islámico es uno de sus vectores. Por ejemplo, ahorita Sudamérica lo está viviendo de cierta manera, lo están viviendo cuatro países importantísimos, como son Brasil, donde se ha demostrado que Marina Silva es un instrumento de la banca de George Soros y de los Rothschild, además de los intereses de Henry Kissinger y de los Rockefeller, lo cual ha sido muy bien investigado por un gran periodista estadounidense que se llama Wayne Mattson. Pero además no es solamente Brasil donde intentan derrocar por la vía electoral ficticia a Dilma Rousseff, lo cual cambiaría radicalmente el radar y sobre todo el faro de la política de Sudamérica y Latinoamérica, por extensión. También lo estamos viviendo con la cuestión de los fondos buitres, que lo maneja precisamente la empresa israelista estadounidense de Elliot Manachem, de la cual forman parte las acciones, pues nada menos que el ex candidato a la presidencia del partido republicano, Mitt Romney, que es un íntimo de Vivino y Tanyahu. Es decir, aquí también, y ellos ya empezaron la exploración de las Malvinas, toda la exploración de los hidrocarburos, y por eso estamos viendo la asfixia por el juez buitre, desde Nueva York, Tomás Grisa, para precisamente derrocar a Cristina Kirchner. Y luego tenemos el asunto de Venezuela, ustedes lo conocen, lo han manejado mejor que yo, que obviamente está en estado de sitio financiero, económico y geopolítico. Y además, recientemente, el mismo presidente de Ecuador, Correa, lo está manejando. Es decir, aquí no podemos soslayar que lo que está sucediendo en el Estado Islámico es parte de un todo, de un holístico. Es decir, donde no podemos deslindar el gran embate de la dupla anglosajona en Sudamérica, tampoco lo podemos soslayar de las manifestaciones que se están escenificando en Hong Kong en estos momentos, en donde independientemente de la legitimidad de las demandas de los estudiantes de ese enclave hoy chino, pero que sigue manejándose bajo el símbolo de dos sistemas y un país, han sido financiados precisamente, pues nada menos que por National Endowment of Democracy, que pertenece al Partido Demócrata, y esto lo ha demostrado con creces, pues ya varios autores. Destaca uno solo, Moon of Alabama, en donde destacan que el financiamiento de medio millón de dólares a los estudiantes de Hong Kong. Es decir, estamos viendo a un Estados Unidos totalmente desesperado, a un Obama que ha estado perdiendo muchas batallas, y yo creo que el año pasado perdió la batalla de Siria, no hay que perder de vista, cuando el presidente Putin, en última instancia, gracias a su trueque creativo de ceder las armas químicas de Siria, precisamente para no ser bombardeado, pues pospuso el ataque de Estados Unidos, precisamente contra Siria, para desrecuadrar al IJM. ¿Esto a qué llevó? Porque aquí tenemos que tener una secuencia concatenada de los eventos, pues precisamente a la explosión de Ucrania, donde tampoco tuvieron resultado. Entonces ahora estamos viendo cómo Estados Unidos, más allá de todos los factores que humildemente he enunciado, también están en la guerra de las divisas, y estamos viendo cómo derrumban al oro, revalúan al dólar, y todas las divisas de los mercados emergentes están siendo vapuleadas en excepción, incluyendo un aliado entrecomillado de Estados Unidos que se llama México, donde en una sola semana tuvimos una devaluación del 7% del peso mexicano, y ya no contemos las devaluaciones atroces que ha sufrido el real de Brasil, el peso argentino, ya no se diga con ustedes en Venezuela, el mismo rumbo de Rusia, pero incluyendo al mismo euro de la Unión Europea. Es decir, no existen fundamentos para una sobrevaloración o sobrevaluación del dólar, que es una moneda realmente muy endeble, frente a las otras divisas. Lo que pasa, usted lo mencionó muy bien y afinadamente al inicio, la cumbre de los BRICS, que fue sumamente exitosa en Fortaleza, Brasil, a mi juicio aceleró el enfrentamiento de una tercera guerra mundial, que no se atreve a decir su nombre, y que es de índole multidimensional de Estados Unidos, específicamente contra Rusia y contra China. Muy bien, doctor Jalife, una tercera guerra mundial, pues, dice el doctor Jalife, en la cual estamos promovida, pues, obviamente por Estados Unidos.